Cuando se va a resolver una ecuación cuadrática, en este caso se debe igualar a cero, y se debe tener en cuenta que las posibles soluciones pueden ser 2, o 1, o no puede tener soluciones en los números reales. Y para entender esto vamos a analizar la fórmula general, ya que en la fórmula general se sustituyen las constantes a, b y c para poder encontrar el valor de x. En particular, analizando la raíz o lo que se llama discriminante, ya que si esto vale cero, entonces estas dos posibles soluciones se descartan y nada más queda una. O si es positiva, entonces puede haber las dos posibles soluciones, o si no tiene solución, el sistema se queda bloqueado, por así decirlo, y ya no se puede continuar en resolver esta ecuación cuadrática. Así que esta parte es la que determina si una ecuación cuadrática tiene 2, 1, o 0 soluciones. Es decir, si lo que está dentro de la raíz, en particular, b cuadrada menos 4ac... Aquí vamos a hacer un poco chueco... Si todo esto da positivo, entonces va a haber dos soluciones. Si esto da negativo, todo el resultado total, quiere decir que no se puede resolver, porque un valor negativo a una raíz cuadrada no se puede resolver en los números reales. En números de otro tipo, como los imaginarios o complejos, ahí sí va a haber una solución, pero en los reales, no. Aquí se pone, para una x que pertenece a los números reales, pasa esto. O, si todo esto es igual a 0, entonces nada más va a haber una solución. Resolviendo esta ecuación cuadrática, utilizando fórmula general, entonces hay que identificar primero las constantes A, B y C. A es la constante o número que multiplica la x al cuadrado, aparentemente no hay nada, entonces es un 1 positivo. Aquí le pongo el 1. B es la constante que multiplica a la variable que no tiene exponente, que sería el 3. Y C es la constante que sobra. Entonces sustituyendo, principalmente poniendo atención a la parte donde está la raíz. Entonces aquí va B, más menos, B al cuadrado, menos 4AC, entre 2A. Así que bueno, aquí va en esta parte B. Entonces pongo 3, aquí va B, aquí va A, aquí va C, son positivos, y aquí va A. Entonces en particular voy a poner atención a lo que sale dentro de la raíz. que en este caso va a salir, vamos a ponerle aquí, 3 por 3, 9, menos por más, menos, 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 por más, menos, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, es igual a más 1. Como es positivo el resultado, quiere decir que esta raíz se puede realizar y va a haber dos soluciones. Y efectivamente ahorita lo vamos a verificar. Ya con esto va a haber dos soluciones. Entonces, continuando con el procedimiento para verificar, menos por más, menos, más, menos, ya vimos que todo esto sale un 1, entre 2 por 1, 2. Así que raíz cuadrada de 1, queda más menos, 1 entre 2. Y este más menos significa que efectivamente vamos a tener dos soluciones. Una solución, que voy a poner X1, es cuando pongo menos 3 y voy a poner más. Más 1 entre 2, esto va a ser igual a menos 2 entre 2, que es igual a menos 1. Y otra solución es cuando esto vale menos, así que quedaría menos 3, menos 1 entre 2, menos 4 entre 2 y sale menos 2. Aquí están mis dos soluciones de esta ecuación cuadrática. Resolviendo esta ecuación cuadrática, identificando también los coeficientes A, B y C, que hay que sustituir en la fórmula general. A, en este caso sería 4 positivo, B es menos 12 y C es 9 positivo. Así que en este caso, X sería igual a menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 A por C. Y todo se divide entre 2A. Aquí ponemos B, que es menos 12, aquí va B, que es menos 12, aquí va A, que es 4 positivo, y aquí es más 9, aquí va A. Poniendo atención principalmente en el número que va a salir al final dentro de la raíz. En este caso va a salir menos 12 por menos 12 es más 144, aquí menos por más, menos, menos por más, menos, 4 por 4, 16, y 16 por 9 es 144, que esto da 0. Por lo tanto, todo lo de adentro, como queda 0, se va a cancelar la parte de la raíz. Y esto nos va a generar que esta ecuación cuadrática únicamente tenga una solución, debido a que es 0, entonces nada más hay una solución. Y lo vamos a poder observar a continuación, si continuamos con el desarrollo. Entonces va a ser menos por menos, más 12, más menos, raíz cuadrada, y vimos que todo esto es igual a 0. 2 por 4 es 8, en este caso son positivos ambos. Esto es 0, se va, o se cancela, y queda finalmente 12 entre 8, que en este caso simplificando, mitad y mitad, queda 6 cuartos, y mitad y mitad, queda 3 medios. Por lo tanto, solo existe una solución para esta ecuación cuadrática, que es 3 medios o 1.5. Por último, se resolverá esta ecuación cuadrática, también utilizando la fórmula general, para poder analizar la parte del discriminante. Entonces, la constante A vale 1 positivo, la del B también vale 1, y la del C también vale 1, todos son 1. Sustituyéndolo cada uno en la fórmula general, entonces sería menos B, más menos, aquí raíz de B al cuadrado, menos 4 A por C, todo entre 2 por A. Entonces, todos son 1 positivo, es sencillo de sustituir, 1, 1, 1, 1, 1, y analizando principalmente lo que está dentro de la raíz, Entonces, aquí lo voy a poner, 1 por 1, 1 positivo, en este caso, menos por más, menos, 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 por más, menos, 4 por 1, 4, 4 por 1, 4. Esto va a ser igual a menos 3, y como es un número negativo, entonces no se puede resolver esta parte. Por lo tanto, para números reales, no va a haber ninguna solución, entonces aquí no va a haber ninguna. Esto lo podemos apreciar a continuación. Entonces, si continuamos, esto es más, menos por más, menos 1, más, menos, raíz cuadrada, y vimos que sale menos 3. Si esto se quiere resolver para números reales, no existe solución, en la calculadora va a aparecer error, o por cualquier otro método es imposible de resolver. No existe un número que multiplicado dos veces por sí mismo, te dé menos 3, no hay. Por lo tanto, aquí se dice que simplemente no hay solución. Siempre y cuando se esté trabajando con números reales, ya que en otros números, como los imaginarios, sí se puede resolver esta ecuación, o este problema que tenemos aquí. Simplemente se plantea que raíz cuadrada de menos 3 se puede separar como raíz cuadrada de 3 por menos 1, y este menos 1 se representa con una letra que por lo general es i. Cambiando este número a esta manera ya se pueden encontrar dos soluciones Pero esto sería ya en el campo de los números complejos O más bien dicho en el de los imaginarios Pero no hay que olvidar que todos estos problemas se resuelven para números reales Por lo tanto cuando tengamos este problema de un número negativo dentro de una raíz Simplemente se debe decir que ya no hay solución y hasta ahí tenemos que detener el problema